La dirección del maestro Manolito Simonet ha brillado en el mundo entero. Esta orquesta ha tenido la capacidad de reflejar durante todos nosotros lo que se llama verdaderamente la música de Cuba. Damas y caballeros, con ustedes, Manolito Simonet y Cruz Navarro. Un saludo para toda la gente linda de Salpicón, me encuentro aquí con el maestro Manolito Simonet y su Trabuco. Muchas gracias, maestro, por estar aquí en Roma, en esta linda ciudad. Los estábamos esperando muchísimo. Y bueno, vamos a comenzar rápidamente. ¿Por qué Trabuco? Esa pregunta ya me la han hecho en 23 años, 23 mil millones de veces. Yo creo que es la pregunta que yo más detesto, porque me la han hecho demasiado. Pero hay mucha gente que no sabe por qué el significado de Trabuco, por qué lo pusiste Trabuco. Claro, lo que pasa es que después de 23 años que no sepa eso es porque nunca bailaba con el Trabuco. Pero bueno, Trabuco es un arma de fuego que se utilizó en la guerra del 95 en Cuba. Un arma que en su época era muy potente. Y a partir de eso, siempre que algo esté relacionado con fuerza, que signifique algo potente, algo fuerte, algo bien cohesionado, la gente lo compara con un Trabuco. Cuando hay un equipo de pelotas en Cuba, la pelota es el deporte nacional, que está muy bueno, que es el equipo que la gente dice. Ese equipo es un Trabuco. O un grupo de médicos que se unen para hacer una operación determinada. Reunieron un Trabuco para esto. La palabra Trabuco ha quedado como un sinónimo de fuerza en Cuba. Y en el mundo musical, nosotros las orquestas que suenan fuertes, decimos es un Trabuco, suena fuerte como un Trabuco. Y entonces... Trabuco es la fuerza, es la energía que tú le das a la orquesta. Lo traducí en italiano. Sabemos que en estos momentos tú has terminado un disco que es maravilloso, que está apenas lanzado en el mercado con temas estupendos, tienes nuevos cantantes. ¿Qué podemos decir de esto? Y que ya estás preparando un nuevo álbum. No, no. Este disco que acabamos de hacer ahora, que es el que se está promocionando, el disco No Puedo Parar. Es un disco que pienso que ha tenido muy buena acogida en el público. A pesar de que es un disco que no está anclado a un estilo determinado, ni mucho menos, es un disco un poco variado, con estilos variados, pero así todo ha tenido muy buena aceptación en el público. Y bueno, y ahora hemos visto en estos conciertos que estamos haciendo por Europa, que hemos hecho varios conciertos por Europa, que hemos hecho una gira muy interesante por varias ciudades de aquí. Estamos haciendo 20 conciertos. Que realmente el disco ha tenido muy buena acogida en este público, que es un público muy especial. En estos momentos, en tu casa tienes un estudio de grabación. Y queremos dar promoción a esta cosa, porque es una cosa lindísima. El Trabuco está grabando propio en tu casa. Y de lo que yo sé, bueno, comentando contigo, que muchas personas, vienen muchas personalidades a tu casa a producir temas, discos nuevos. ¿Qué está pasando por Casa de Simoré en estos momentos? Estamos haciendo muy buenas cosas en este estudio. Independientemente de las cosas de la orquesta, que el estudio, en primer plano, está hecho para las grabaciones de la orquesta. Hemos grabado muchas cosas interesantes allí. Por ejemplo, hicimos un disco con Dominic Miller, guitarrista de Sting. Muy bueno allí. Hicimos también un disco con Bania Borges, que va a salir ahora. Muy bueno. Estamos terminando un disco con Tania Pantoja. Muy bueno. El disco de Mayito Rivera se grabó allí también. Ahora acaba de grabar Dimensión Latina de Venezuela. Wow. Y entra a grabar ahora Jimmy León, el hijo de Oscar León, va a grabar un disco con Big Bang allí. Es decir, tenemos un estudio donde, más que un estudio, es una casa de encuentro de los músicos. Bueno, Manolo, para terminar esta linda entrevista, te voy a pedir y quisiéramos que a Roma le dieras un concierto, sobre todo con música nueva, más que tires esa energía y sabor que tiene el trabuco de las viejas canciones de antaño. Sí, nosotros siempre tenemos una combinación de las nuevas cosas que estamos haciendo con las cosas que hicimos anteriormente. Porque hay un público que siempre extraña o, no sé, o viene a escuchar esas cosas que pasaron con el trabuco, que crearon realmente un tejido que ha trascendido por muchos años, no solamente en Europa, en Latinoamérica, en muchos lugares, donde hay temas como el diablo colorado, marcando la distancia, loco por tu beso, loco como mi habana. Y entonces nunca abandonamos eso. Hacemos los temas nuevos y los vamos intercalando con estos temas que la gente realmente viene a escuchar. Bueno, Maestro, muchas gracias por esta linda entrevista que nos has regalado a Salpicón y le mandamos un saludo a Salpicón y a Roma entera y a toda Italia. Quiero decirles que, en primer lugar, decirles a Salpicón que darle las gracias en nombre de toda la música cubana por estar defendiendo la música cubana en este punto del mundo. Y bueno, más que todo, darte un abrazo a ti, Samurai, que ha sido uno de los defensores más grandes que ha tenido la música cubana en el mundo entero. Y un beso para todos los que están en Sintonía. Gracias, Maestro. Gracias. 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 Gracias.